Mariana C.O. Ane, mis queridas comadres, nos dice brutos. ¡Ah, bueno! Aquí está en esta entrevista que hizo con Juan Alberto Santos para el programa... En vivo, en vivo. En vivo, aquí en Estrella TV. Escuche bien lo que nos dice. Porque para tener un micrófono y hablar es muy fácil. Pero para decirle, ay, ella es santera y hace estas cosas, pues estudian un poquito, no sean brutos. Entonces, bueno, entonces... Estudiamos, aquí viene la respuesta, mi amor. Esas pulseras, y habíamos quedado que iban a poner el libro porque se lo muestra. Sí, porque ella dice esto, a ver. Dice, vean las pulseras y muestra todo esto. Y vean ustedes, esas pulseras específicamente, mi chula, son de santera. Sí, pero además ella nos muestra el brazo derecho. ¡Ah, te quedaste enganchado! No te pierdas la nota completa por nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!